Muy buenas a todos, soy Fulagor y bienvenidos a Pokémon H, Shiny Love, bienvenidos a llegar a esta grandísima serie Y vamos a continuar, increíble, increíble apoyo que tuvo el primer episodio Gracias a todos, creo que ha sido el mejor apoyo que ha tenido una serie del canal desde Pokémon Soul O sea, increíble, gracias a todos, que un abrazo, me cago en la cola, me cago en la cola Y también llegáramos a esa cifra de likes de ayer, vale, o sea, no voy a decir menos Porque es que llegar a esa cifra es que es muy difícil, llegar a 50.000, vale, 50.000 likes en el episodio de hoy Sería puñeteramente clave, además el episodio de hoy promete ser apasionante Tenemos la ruta de arriba para capturar, la ruta de arriba arriba para capturar Y la ruta de arriba izquierda también para capturar, así que hermanos, 3 Pokémon, 3 Pokémon, 3 capturas O sea, espérate, espérate, porque atrapar un Pokémon de primeras ya no es fácil, vale Porque puede morirse el mío, puede pasar algo, puede que salga Shiny, puede que no salga Shiny Y solo pido, hermanos, que me salga Shiny, porque sabéis que los no Shiny tienen que estar 5 niveles por debajo Del Pokémon Shiny, de mi Shiny, digamos Y el Shiny que tengo es Joel, hermano, Joel, que está al 7, es decir El no Shiny tiene que estar al nivel 2, lo cual puede ser una jodienda bastante, bastante grande Me cago en la cola En fin, eeeeh... ¿Rocatierra? ¿Eh? El yodo de rocatierra, what the fuck Tiene robustez, que es lo que venía a decir Lo cual es genial para un loco Me cago en la cola, que no pueda morir de un solo golpe, ni un quema crítico, ni nada O sea, es perfecto, pero ¿Rocatierra? ¿Cuándo es el yodo de talola? Vale, será un fallo que probablemente cambiemos En un futuro, digo yo Porque, oh my fucking god Tiene frustración picota de la tormenta, lo cual es genial Y ahora, sin más dilación Mamá, fola, fola, eh, mamá, ¿qué pasa? ¡Mamá! ¡Es un fantasma, mamá! What the fuck, hermano, qué polla En fin, ya te presentaste al profesor Avedulo Qué Pokémon tan adorable Así que te vas a dar aventura, ¿verdad? Pues toma estas deportivas y de puti madre Y ya está Toma estas deportivas Gracias, mamá, gracias Gracias por la deportiva Para correr solo tienes que pulsar la B En este caso, la X, la X, mamá Pero bueno, gracias ¡Ay! Y pensé que ya tienes tu propio Pokémon ¿Cómo me recuerdas a tu padre? Ten mucho cuidado de tu aventura, fola Vale, yo tengo cuidado Mamá, mamá, no Madre mía, hermanos Madre mía, la historia La historia de Pokémon Joder, Adventures Es jodida Realmente no estoy hablando con nadie Sino que mi madre es una fantasma, eh Quiero ver a alguien que me haga un falart Un folart, perdón Del personaje hablando con su madre Fantasma La verdad es que no estaría mal Me cago en la cona, eh Lo veo, lo veo en el folart, eh Hashtag folart En fin, Rota 101 Minuto 3 de vídeo Habéis dejado vuestro like Yo no he dicho nada todavía de mi libro Ya sí, eh Ya he venido aquí a hablar de mi libro, ¿vale? No vengo a jugar a Pokémon Ni a que me salga en Shiny He venido a hablar de mi libro Tenéis aquí mi libro, hermanos Os espero a todos El martes a las 5 de la tarde En Barcelona Eh Quiero que venga mucha gente Pero mucha gente en plan ahí ¡Wow! Y yo, y yo O sea, prometo hacerme fotos con todos ¿Vale? A ver Lo vemos si vienen 5.000 personas Pues como que es muy difícil Pero Eh, verme me vais a ver Vais a ver mi cara bonita Vais a ver Me vais a poder decirme Fola, fola Suerte en el siguiente bloque O sea, en este bloque En fin Vamos para allá Primer Pokémon de ruta, eh Primer Pokémon de ruta Primer Pokémon de ruta No more guessing No regrets And you came my way On a the winter's day Shout it loudly Come on Ponygon No Shiny Vete a cagar, coño Vete a cagar, colega No Shiny, tío No Shiny, tío La puta madre La puta madre Que no tenga frustración Sustituto Oh, lo, lo que dices Tienes sustituto Pico taladro No le mates No le mates No le mates No le mates ¡Wow! Totalmente aposta, hermanos Totalmente aposta Este Ponygon es el futuro Castoro Que va a ser clave Tú lo sabes Yo lo sé Abre Juan Atrápate, Ponygon Atrápate, atrápate ¿Uno? ¿No se quiere atrapar? ¿En serio? ¿What? Ni siquiera se mueve patadas alta No me jodas Joel, 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 Joel ¡Oh, lo que dice Patadas alta, alta No jodas Está un pez, hermanos Se tiene que atrapar O sea Se tiene que atrapar Además Estoy vestido de Goku Se tiene que atrapar, hermanos Se tiene que atrapar Atrápate Eh, Ponygon Castoro Futuro Castoro Atrápate ¿Uno? ¿Dos? ¡No! Va a ser patadas altas, alta, tío No me lo puedo creer No Voy a tener que matarlo ¿Qué se toma? ¡Vaya aranja! ¡Oh, my God! Es más rápido el Porygon Que el Geodude Entonces Es más rápido el Porygon Que el Geodude, tío No me he dado cuenta ¿Qué ha hecho? ¿Antes patadas altas, alta O yo he hecho frustración? O pico taladro ¿Qué ha hecho? Ah, no Primero ha hecho Ha hecho sustituto He hecho frustración Ha hecho patadas altas, alta O pico taladro Es decir Es decir Hermanos Hermanos Compañeros Compañeros De la historia de mi vida ¿Vale? Compañeros de YouTube Folanos Al ser yo más lento Puede que al querer huir No me deje huir Puede Puede Entonces Como me haga dos patadas altas, alta Hermanos Estamos jodidos ¿Vale? Puedo o atraparle O huir Puede que pierda el loco aquí Creo que lo mejor sería matar al Porygon ¿Vale? Porque Es que tengo que matarle Porque es que como huya Y no me deje huir Y me haga dos patadas altas, altas Pierdo el loco Y no quiero perder el loco en el episodio 2 Así que tengo que matarle, tío A ver Es Porygon, hermanos No es un poco donde puta ¿Somos más rápidos? ¿En serio? ¿Ahora somos más rápidos que antes? Si me ha hecho sustituto Si me ha hecho sustituto ¡Antes! ¿Qué polla? Bueno, da igual Da igual, hermanos Era un Porygon, ¿vale? Era un Porygon Tío No era Es más Si Geodude es súper lento Si Geodude es súper lento Pensaba que era más rápido Me ha hecho una paja mental Increíble Si tiene 8 de velocidad ¿Cuánta velocidad tenía ese maldito? Por igual nivel 3 Yo que sé Pero también por ahí Por ahí A mí no me rayes No me rayes No me rayes Que me ha hecho sustituto antes Pero claro, supongo sustituto ¿Tendrá prioridad sustituto? ¿Tiene sustituto o tiene prioridad? Me cago en la cona Da igual, da igual, hermano Me da igual Me rayo El castoro A ver, sustituto Wikides Aquí está ¿Tiene prioridad? ¿Tiene prioridad o no tiene prioridad? No tiene prioridad o sí No los ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No los, hermano Da igual, da igual Venga, da igual, hermanos No era shiny Castoro Debe ser shiny Vamos a curarnos Vamos a curarnos Ya no tengo esa Vaya aranja Que tenía de YouTube ¿Por qué? Sí, porque la apetecía Porque decía Eh, una vaya aranja Que la polla Voy a mirar si en el PC Tengo pociones Porque no tengo ninguna poción Y eso me pone un poco tenso No te lo niego A ver Eh, without item ¡Una poción! Vale, perfecto Siempre hay pociones en el PC Siempre me lo habéis dicho en los comentarios Fola, coge la poción Vale, fola, coge la, coge la Vamos a atrapar el Pokémon Vamos a atrapar el castoro ¿Vale? En busca del castoro perdido Ruta 103 Hermanos Primer Pokémon de ruta ¿Qué es? Vale, vale Castoro, castoro, castoro Me da un poco de miedo Me da un poco de miedo Pero, bueno No es mal Pokémon Pero tampoco es algo exagerado Puede ser interesante Oh, tiene intimidación Oh my god Castoro con intimidación Castoro con intimidación Eso es la polla Pero la puta polla, eh Eh Vamos con frustración Reducción Espérate que lo mismo Lo mismo falló el ataque A ver, frustración Ahí está Segunda frustración Venganza Eh La venganza La venganza No me mata No me va a matar La segunda venganza No me rayes Me están rayando ya Pokébal A ver A ver Arbok Lo suyo sería que te atraparas Y fin Uno Dos Tres No En serio Me cago en la cuna Me cago en la cuna Tío, por favor Madre mía Me va a meter en una venganza Que me va a cagar la patata abajo De verdad, eh Yo no entiendo nada, tío Es que no entiendo nada de mi vida, tío No entiendo nada de lo que pasa En las series, tío A ver Es Shiny Es el futuro Es el castoro, tío Que está Es el castoro O sea, es castoro, tío ¿Vas a ser castoro? Venga, atrápate Por favor, te lo pido Arbok, tío En serio ¡Arbok, en serio, tío! Vale Libera energía A ver lo que me quita, eh A ver lo que me quita, eh A ver lo que me quita A ver lo que me quita A ver lo que me quita Vale, vale, vale Me queda Una Me queda una Una Pokéball, tío Llevo una ruta con Porygon Que no he podido hacerlo nada Ahora el Arbok Y me faltaría una Atrápate ¿Dónde está castoro? Aquí está Castoro Absorbe la energía De ese Arbok Absórbela Solo te lo pido Vamos para allá Vámonos Última Pokéball Arbok, por favor Atrápate ¡No! En serio Lo han atrapado, tío En serio No me lo puedo creer De verdad te lo digo Es impresionante esto, tío Es muy fuerte esto, tío Es muy fuerte, castoro ¿Qué Pokémon quieres ser, castoro? En mi vida voy a tragar tanto En capturar un Pokémon, tío En mi puñetera vida ¿Qué pasa, colega? ¿Qué está pasando aquí? Voy a atrapar un Voy a coger Pokéball Se vende, vende A ver Vamos a atrapar Hola, enfermerallo ¿Qué tal? ¿Qué tal? Que vamos a comprar Pokéball Supongo que podré comprar aquí ¿Qué pasa? ¿Hay un tío del Tinacua? Buenas Pokéball, aquí está Voy a comprar Yo qué sé, hermanos ¿Diez? Yo qué sé No lo sé Diez, ahí está Y tú, ¿qué vendes tú? Ah, que venden lo mismo Paquedo A ver, ¿me dais algo vosotros? Buenas Si tu Pokémon está débil Usa una poción No tengo poción Me he comprado un montón de Pokéballs Para atraparlos a todos Vale, lo que tú digas Buenas Hombre sospechoso Maldición Ese carayo del Tinbama Se llevó el Pokémon raro ¿Al Pokémon raro? Vale, ruta 102 Qué guapo ¿Cómo ha cambiado esto? Pista entrenador Cantando la vida va mucho mejor Cantando la vida va mucho mejor A ver si es verdad Primer Pokémon de ruta ¿Qué te parece, Metapod? ¿Eh? ¿Cástaro? ¿Te gusta ser Metapod? ¿Te sientes bien contigo mismo? Es lo importante Que tú te sientas bien Es lo importante Ya está Ni Joel Mira El Team Naranja El equipo Naranja, hermano Bola Sombra What the fuck Crítico ¿Qué hablas? El equipo Naranja, hermanos El equipo Naranja De puta madre O sea, ya está Ya está Está hecho y derecho, hermanos Uno Espérate, que lo mismo tenemos problemas Espérate, que lo mismo tenemos problemas ¿En serio, tío? ¿Qué está pasando con esto? Que es un Metapod Que no es No es, yo que sé La mierda que nos he tocado antes ¿Sabes? Que es un Metapod Colega ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? ¿Uno? ¿Dos? ¿Tres? ¿Qué está pasando, tío? Yo no me lo puedo creer esto De verdad, eh De 12 a 8 Mira, tío Me voy a poner de rodillas ya, eh Me pongo de rodillas, hermanos Me quito los cascos No sé qué hacer con mi... Me hago un kiki ¿Qué quieres? Que me hago un kiki, hermanos Porque es que la última serie fue la del kiki La última que gané A ver La Honor Ball Honor Ball Atrápate Metapod Por favor, lo pido Por favor, lo pido, eh Atrápate Va, 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 va Uno Dos Tres ¡Ahí está! La Honor Ball Lo que costó, madre mía Lo que ha costado Lo que ha costado La concha de la madre Lo que ha costado, tío Lo que ha costado ¿Colega? ¿Qué le pasa a este Metapod? ¿Por qué no tiene color? ¿Qué? No pasa nada Iba a llamarle Metapod en vez de Castoro Iba a llamarle Metapod en vez de Castoro No, no, no Castoro Madre mía Un Metapod Madre mía Lo que he sufrido para un Metapod ¡Por un Metapod! Por un Metapod, tío Yo es muy fuerte esto, tío Empezamos bien la serie Bueno, al menos Al menos, hermanos Al menos tenemos Tenemos dos Pokémon Al menos no he perdido, ¿vale? No he perdido ninguna vida Lo cual Pues ya le agradece, hermanos Ya es de agradecer A ver, tiene bola sombra Lo cual es interesante Lo bueno es que a nivel Diez creo evoluciona A Butterfree Lo cual, a ver Butterfree ya es un Pokémon interesante Sobre todo para el early game Es decir, para el principio del juego Lo malo es que es Castoro Es un Pokémon muy querido Y que creo que Más allá del episodio 20 No creo que me sirva Pero Eh, eh, eh Puede que sí O puede que no Vamos para allá Venga Primer combate de la serie Bueno, segundo combate El Aura no cuenta Vale, Aura no cuenta No puedes decirme que no a mi reto Me se ríe ahí con la gorra de youtuber Yo también, si quieres Me pongo la gorra de youtuber, eh ¿Cómo te llamas, hermano? Joven Chano Hombre, nuestro amigo Joven Chano A ver qué sacas Ludicolo Perfecto De puti madre Porque te voy a dar un pico de ladro Fuego sagrado No me quemes No me quemes No me quemes Gracias Pico de ladro ¡Toma por el culo! Vale, perfecto Ludicolo fuera Eh, Joel suba a nivel 8 Lo cual es genial No ha subido nada de velocidad Wailor Joder ¿Wailor, tío? ¿En serio? ¿Wailor? Wailor es un problema, eh Madre mía, Castoro ¿Qué le pasa? Es Castoro tipo fantasma Porque tiene Bola sombra Y es una sombra ¿Qué cojones? ¡Me tapo! ¿Por qué grita así, tío? Dios Mira Dios, me tapo Tranquilo ¡Me tapo! ¡Me tapo! Eh No, vamos con Joel Pero como tenga algo de tipo agua Estamos en la B Hola, Wailor Shiny, por supuesto Eh Pico taladro Anillo ignio Uf, vale Eh Anillo Hostia puta, tú Hostia, cona lo que ha quitado el anillo ignio, eh Vale, a ver No puedo cambiar al metapod, hermanos Porque A ver Tengo una poción, vale O sea, quiero decir No creo que pierda Pero no puedo cambiar al metapod Porque tiene un ataque tipo fuego Así que cuidado, eh Vale Tiene que recargarse Picotadro Aerochorro Aerochorro No, 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 no Joder, vale Que no me fijas Que es tipo planta Es tipo agua, perdón Tipo Tipo volador No tipo agua Es que he visto Aerochorro Chorro Chorro A mí los chorros son de agua En vez de voladores Pero vale Me he puesto nervioso Lo siento Lo siento poquita Tío, estoy gritando mucho Lo siento, de verdad De corazón Pero es que estoy sufriendo, ¿vale? Vamos a curarnos Vamos a curarnos Hola, Timacua ¿Qué vas a? ¿Vas a sacarte ahí toda la vida o qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué ha sido un tipo del tiracua aquí? No entiendo nada O sea Lo mismo hay cambio de historia O algo así Eso estaría bastante guay No te lo niego Me cago en la cola Tenemos ganas de ir a Ciudad Férrica A un montón de ciudades, tío Para ver cómo son Para ver cómo son remasterizadas, ¿eh? En fin A ver Primer episodio, hermanos Tres rutas Dos de ellas No hemos podido atrapar Hemos atrapado un Metapos Ahí ni el equipo naranja, hermanos El equipo El equipo Donald Trump Eh ¿Ese quiere pelar o qué? Tranquilo, no soy entrador Solo estoy pasando un rato Je, je, je Vivo en Ciudad Petal Y acerca del lago Al lado del muelle Je, je Pasando un rato Entre árboles Ok Eh Venga, ¿qué somos? Leones o folanos, hermanos Vamos a ver Vamos a empezar bien Vamos a empezar peleando Con todo el mundo Porque tampoco es plan No sé en qué nivel Está el primer gimnasio La verdad No te lo niego Pero hay que tener en mente Eso también ¿Qué ha dicho? ¿Joel? 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 ¿Qué ha dicho Joel? ¿Qué ha dicho Joel? ¿What? ¿Qué cojones, tío? Vale Cascun Tengo pico taladro, hermano Pico taladro Que te lo va a llevar Mira, tengo un pico aquí Tengo un pico Que lo voy a taladrar todo En esta serie, hermano Eh ¿Qué Pokémon ha dicho? No me he enterado, tío No me he enterado Venonat De puta madre Pico taladro Gancho alto Ya empezamos dando golpes Al teclado, eh Súper eficaz Venga, hasta luego Venonat Ya empezó dando golpes Al teclado Que llevaba mucho tiempo Sin dar golpes al teclado Toda la serie del Duelo Porque no podía dar golpes Al teclado, evidentemente Bueno, Joel Que has perdido el Sire Increíble Qué bueno eres Ya los, hermano ¿Qué pasa, campesino de mierda? Vámonos Debería ir a curar Pero, ¿qué somos, hermanos? ¿Y tú quién eres? ¿Quiere pelar? No, ¿no? ¿Sabes? Estos tipos de arbolitos Son muy especiales Contienen vallas Que los Pokémon adoran Pero necesitan movimiento Pokémon para poder pillarlas Creo que la tengo la mía Meté látigo cepa Hola, látigo cepa ¿Látigo cepa? ¿What? ¿Quién puede aprender Látigo cepa? ¿Buenas? A ver ¿Quién va a poder aprender Látigo cepa? Con la suerte que tengo Pues nadie ¿Qué va a poder? Eh, cantando la vida ¿Qué pasa con él cantando? No entiendo nada Pero si me estaban mirando antes Hermano Me estaban mirando antes Yo pensé que no podía pelar contigo A ver cómo se llama Mikey Verás Omanite Un tipo roca Hostia, doble rayo Espérate, espérate Es que le he dado la A Sin querer todo el rato Ala, 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 ala Ala, ala, ala Ala, ala, ala Ala, ala, ala Que hemos bajado La defensa especial Hermanos, cuidado, eh Cambiamos a Castoro A ver, cuidadito Eco metálico Me baja la defensa especial Me está rayando, eh Me está rayando Que me esté Que me baje la defensa especial Me raya, eh Voy a cambiar Doble de rayo Doble rayo A ver, a ver Castoro tiene que aguantarlo ¡Eso, Castoro! ¡Critico! Impresionante Impresionante Impresionante, tío Impresionante Impresionante Impresionante, tío Castoro, tío Impresionante 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 lo de hoy Es muy fuerte Esto, tío Es que Si no queréis que Si no queréis que continúe En este bloque Si queréis que empiece otro Decídmelo Pero no a base de críticos A base de pokémons De mierda, tío Estoy flipando, eh Voy a tener que utilizar La poción Voy a tener que utilizar La poción Espérate Porque lo mismo Tenemos un disgusto Todavía, eh No me hagas crítico, eh Ecometálico Picotalado La tomas por el culo Le quedan más pokémons Le queda uno más ¡Un Kligar! Yo no me lo puedo creer ¿Qué estás hablando, tío? Por favor No tengo nada para curarme No tengo nada para curarme aquí, eh Espero que el Kligar no tenga nada Lo espero, quiero y deseo Golpe Golpe me quita dos pepes A ver, pícote la da A ver lo que le quita A ver lo que le quita A ver lo que le quita Oh my fucking god No hagas crítico, eh Oh my fucking god No hagas crítico, eh No hagas crítico Oh 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 Lo he sobrevivido Lo he sobrevivido, tío Pero qué cojones pasa aquí, tío Me voy de la vida Me voy de la vida ya He perdido la vida, tío Me voy, me voy de la Espérate, hermanos Espérate Espérate Contigo ya peleé Contigo ya he peleado Contigo ya he peleado No quiero meterme en una hierbalta Porque Jot es muy lento Y no puede No puede huirme a mí O me da miedo Ya me he curado Venga, ya está Castoro, tío Castoro, tío Es que no puede ser, tío Doble rayo con crítico Estoy seguro de que sin el crítico Ese doble rayo No me hubiese matado, eh Cien por cien, eh Cien por cien seguro, tío Cien por cien seguro Es la polla esto, tío Es la polla Vale, bueno, chico Vamos a hacerlo por aquí Tío, todos los episodios Van a ser así, eh Yo Antes de acabar la serie Me he muerto Me he muerto Venga, chicos Un saludo y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!